Donde vamos a aprender cómo sostener el carro en una pendiente con el embrague nada más para aquellos que ya son nivel intermedio y que ya no se tienen que detener una subida esto lo pueden utilizar muy bien la mayoría de conductores usamos esta técnica para no hacer una detención y volver a despegar cuando no hay necesidad estas técnicas se utilizan a subidas solamente poniéndolo en el punto de embrague para que el carro vaya teniendo un impulso muy bueno por ejemplo aquí hacemos esto, ponemos el embrague y sacamos al corte de embrague y aceleramos para poder, solamente calculamos la velocidad para poder hacer cambio de segunda a primera en una pendiente ahorita vamos a ver una pendiente más grande cómo tenemos que hacer porque el carro ya en las pendientes grandes cuando voy en segunda o en tercera pierden fuerza entonces tengo que hacer un regreso de la velocidad forzosamente porque el carro ya no aguanta entonces tenemos que hacer ahí un cambio, aquí de nueva cuenta viene un tope, hacemos lo siguiente como se dan cuenta siempre sostenemos brevemente en el punto de fricción de embrague porque es ahí donde tiene la fuerza del carro bueno vamos aquí en segunda, ya viene la pendiente más grande estas pendientes, si ustedes no saben identificar su pendiente que tan grande es y si sostiene la segunda hagan lo siguiente aceleren hasta donde el motor se oiga un poco forzado y ahí hagan rápidamente el cambio si no sostiene tienen que hacer el regreso para subir una pendiente larga como la que ya viene y que van a estar viendo ya entonces podemos subir encarregados en segunda podemos subir encarregados en segunda, el carro por ejemplo aquí por si solo va perdiendo la fuerza entonces forzosamente que tengo que regresar a primera, lo único es que tienen que dejar de acelerar meten el clutch, meten primera, sacan el clutch al punto de fricción y vuelven a acelerar y rápidamente el carro sostiene ahí por ejemplo aquí también, si no quiero hacer una detención, puedo hacer esto con el embrague, sumerjo y aquí puedo aguantar uno, dos, hasta tres veces, no sugiero que lo hagan más en caso de que vengan vehículos mejor deténganse y hagan un nuevo despegue por ejemplo esta es una pendiente muy alta vamos a volver a ver si sostiene la segunda pueden ir haciendo esto ustedes por ejemplo aquí no sostiene la segunda y puedo volver a hacer esto meter clutch como pueden ver no freno porque la misma pendiente al momento que yo libero con el clutch el carro automáticamente se va deteniendo entonces nada más denle un tiempo para que el carro para cuando ustedes metan la velocidad denle un tiempo de que el carro no vaya muy recio sino que vaya casi haya perdido la totalidad de la fuerza entonces por ejemplo aquí rápidamente hago esto ya perdió fuerza y me permite volver a despegar sin detenerme en su totalidad bueno nuevamente venimos aquí en segunda vamos subiendo esta pendiente como pueden ver ahorita nos vamos a hacer una ligera detención ahí solamente para visualizar si no viene carro y vamos a sostener con el embrague en el punto de fricción entonces aquí casi perdió fuerza entonces ahí hice el regreso podemos sostenerlo así brevemente mientras vemos si no viene vehículo también que les sugiero si ustedes lo mantienen así por mucho tiempo pueden dañar su embrague entonces les sugiero es brevemente lo pueden sostener así para ver si no viene vehículo que les de tiempo entonces ya cuando hicieron ese juego ya ustedes ya visualizaron si viene vehículo y pueden pasar si viene o no viene ya si pueden pasar pues ya se continúan y si ya viene vehículo tienen que hacer una detención totalmente de esta manera y volver a despegar siempre en el punto de fricción ahí tienen la fuerza del carro ahí se engancha entonces volver a hacer esto y fácilmente pueden volver a continuar bueno por ejemplo aquí vamos a buscar otra pendiente donde vamos a aplicar la técnica venimos en segunda dejamos de acelerar antes del tope metemos el embrague metemos la primera y sacamos el embrague al punto de fricción y como pueden ver ahí pasamos los topes de subida muy fácilmente para esto tenemos que conocer bien nuestro punto de fricción de nuestro carro ya ustedes en ese punto siempre lo van a utilizar para pasar topes para para girar en algunos lugares muy estrechos que el carro no se vaya muy rápido y para hacer los regresos en una subida para que el carro no vaya solamente en primera tenemos que meter segunda y de ahí cuando ya nos sostiene el carro regresar a la primera nuevamente aquí vamos a girar y giramos de esta manera ahí viene una pendiente entonces vamos a acelerar arriba de los 20 ahí metemos close metemos segunda y vamos a hacer detención antes de salir porque siempre antes de girar tenemos que detenernos para ver si no viene vehículo entonces vamos calculando y dejamos de acelerar aquí entonces metemos close lo sostenemos en el punto de fricción y ahí como pueden ver ahí puede sostener mi carro si viene carro tienen que pagar totalmente hacer esto si no viene vehículo entonces nada más hacen brevemente esto así y vuelven a avanzar hacia donde ustedes van ya una vez saliendo de ahí muy fácilmente pueden seguir avanzando muy fácil eso lo pueden aplicar para todos ustedes amigos que son nivel de intermedio y que me han preguntado como no detenerse en una subida cuando el carro pierde fuerza lo pueden aplicar cualquier duda las contesto escríbanme nos vemos en el próximo video ¡Gracias!